Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Israel Lozano, periodista de Economía, de Diario El Comercio, y hoy vamos a responder a la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Cuántos subieron los precios al consumidor en Lima Metropolitana en enero? El alza de los precios al consumidor reportada por el INEI el día de ayer revela que en enero los precios han tenido un alza de 0.04%, es decir, un alza bastante marginal. De hecho, la tasa de enero representa una de las más bajas en los últimos 15 meses. Es este dato el que ha llevado también a la inflación anual, es decir, de los últimos 12 meses, a experimentar un retroceso. Para los últimos 12 meses contados desde enero, la inflación medida por el INEI arroja de un alza de 5.68%, algo bastante menor frente al último dato del mes de diciembre del 2021, que nos daba una inflación de 6% para todo el año pasado. Ahora, ¿qué productos son los que dan más? No, no, no. Ahora, ¿cuáles son los productos que más han bajado de precio? Tenemos en cuenta que el pollo, uno de los cárnicos más principales para la medición del INEI, ha notado una reducción importante. Este, en el mes de enero, ha tenido un retroceso de 7,98% en su precio al consumidor en Lima Metropolitana. Del mismo modo, un segundo producto que ha reducido su precio en gran magnitud son los pasajes aéreos nacionales. Esto debido ante la menor demanda tras culminar toda la etapa de feriados por año nuevo en el 2021. Los pasajes aéreos, bueno, los pasajes aéreos a nivel nacional en el mes de enero tuvieron un retroceso en su precio de 29.7%. Un tercer producto importante en el mes de enero que ha experimentado una caída de precio son los combustibles domésticos. Llámese el GLP y... Un tercer producto que ha experimentado un retroceso en su valor durante el mes de enero han sido los combustibles domésticos. Llámese el balón de gas y el gas natural viaductos que se usa en los domicilios de la capital. Ambos han experimentado retrocesos importantes durante el primer mes del año. Es importante mencionar también que... Ahora, el INEI para este mes... Para este mes de enero, el INEI también ha aplicado un cambio muy importante para la mecánica y de la medición de la inflación en los próximos meses. Hasta este mes... Ahora, el INEI también ha aplicado un cambio en la medición muy importante que rige... Ahora, el INEI también ha aplicado un cambio muy importante a explicar que rige desde la medición de este mes de enero. Hasta el 2021, hasta diciembre del 2021, para medir los precios al consumidor se usaba un conjunto de productos que representan la canasta básica familiar. Sin embargo, esa canasta se medía en función al año 2019. De nuevo. De nuevo todo. Ahora, el INEI ha aplicado un cambio muy importante a explicar y a tener en cuenta para las futuras mediciones de la inflación. Hasta diciembre del 2021, se usaba una canasta de productos para la medición del alza de precios que venía producto de una encuesta realizada en el 2009. Es decir, los gastos y la distribución de los gastos en las familias del 2009 ha sido actualizada. Y ahora, para la medición a partir de enero, se han incluido nuevos productos. Es así que, por ejemplo, ahora vemos que el INEI también considerará la medición de precios para servicios de streaming, servicios de delivery de comida, entre otros productos que entran de nuevo. Es así que ahora el INEI también medirá el alza de precios para productos como los servicios de streaming o los servicios de delivery para comida, debido a que estos son los nuevos gastos que usan las familias en el hogar. Para terminar, es importante mencionar que la inflación anual de 5% todavía se encuentra muy lejos de lo que es el rango meta que mide el Banco Central de Reservas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿El Banco Central, como parte de su política de manejo? No, no. Es importante recordar que la inflación anual que nos da en enero, este dato de 5.68%, está aún muy por encima de lo que el Banco Central mide como un rango meta de inflación, que está entre 1 y 3%. ¿Qué quiere decir todo esto? El BCR, como parte de su política de control de precios, de manejo y de monitoreo de los precios al consumidor, establece que una inflación ideal para el país se encuentra medida entre un 1%, por encima de 1% y por debajo de 3%. La de hoy está en 5%. ¿Cuánto podría llegar esto a ese rango, a ese límite? Los economistas advierten que esto podría suceder a fines de este año o incluso en el 2023. Es decir, los precios en Lima aún no se normalizan. Aún vemos precios elevados frente a lo que teníamos en el año anterior. Y bien, esta ha sido la pregunta del día. Nos reencontramos en un próximo video. Hasta luego.